Habitantes de la comunidad de la Dechalmite en Pedro Escobedo participaron en la jornada de consulta por medio de la cual estarán eligiendo el método por el que a su vez elegirán a su subdelegada o subdelegado en fechas próximas. Dicha consulta se dio en punto de las 9 de la mañana y culminó hasta las 6 de la tarde, jornada en la que los ciudadanos acudieron para votar por alguna de las opciones para la elección de su subdelegada o subdelegado. Las opciones propuestas eran dos. Por un lado, que la elección fuera por medio del sistema establecido por la ley, es decir, bajo el mecanismo que determine el presidente municipal, ya sea designación directa o por votación de la ciudadanía en las urnas. La segunda opción era tener una elección por medio de los usos y costumbres como comunidad, es decir, por medio de una asamblea general y otros mecanismos que acuerden como la fila, mano alzada o pizarrón. Cabe señalar que la de Chalmita es una comunidad indígena reconocida por la ley con derecho a libre determinación y autonomía, por la que sus habitantes pueden decidir sus formas internas de convivencia y organización social, elegir sus autoridades y representantes, elegir a su representante ante el ayuntamiento del municipio, ser consultados de manera libre, previa y explicada. Por lo anterior, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó que se consulte a las y los habitantes de dicha comunidad, a fin de que decidan el método para elegir a su subdelegado o subdelegado, debido a lo cual se convocó por medio del Instituto Electoral del Estado de Querétaro a llevar a cabo esta consulta y de manera posterior el método de elección. Con imágenes de Manuel Tobar, informó para Noticias RTQ, Viviana Ávila.